Bueno aquí estamos en la consola de Quique. Quique está grabando por allá, en el estudio. Aquí están los compresores y preamps. No sé bien, pero ahí están los manes. Aquí está el ingeniero, el futuro ingeniero Quique. ¿Ese es verdad? Que los maestros lo vieron, eh. Sí, es verdad los maestros. ¿Es LASI? ¿Es LASI? Sí, sí tengo LASI. LASI es con... con... pero tú, ¿sabes? Pero tú es LASI, primo, qué lindo. Es el pasado ya. ¡Ay, yo soy LASI!